Bueno este videito aquí andamos en tu querida Colonia Centroamérica está Néstor y esta es la casita este es el módulo A verdad? el sector A se siente fresquito aquí afuera se siente fresquito aquí este es un parquecito imagino que te acordás cuál es el parquecito ahí tenías el parquecito en cerca verdad? si es el parquecito en cerca papito que tranquilo que estaré comiendo bastante árboles si eso si no se siente bueno uno como ya está a 40 grados aquí está a 80 75 se siente hola papi los árboles mira los palos si hay muchos palos aquí por eso a ver el vedito de la madrina voy a ir a la esquina ya José Perruna aquí está tu Colonia Centroamérica me voy a salir un poquito en un rato ahí está la carretera principal mira esa es la que va al Güembe verdad? a la izquierda va al Güembe a la izquierda al Güembe esa es la carretera donde era el Quetzal antes si el Quetzal si yo me acuerdo del Quetzal si el Quetzal si yo me acuerdo del Quetzal y este parquecito el Triángulo el Triángulo de allá donde dice Cacique allá recto queda el Triángulo y aquí se va a ubicar con el Triángulo si el Triángulo es el que está para allá allá dice Cacique el Cacique para allá una cuadra está el Triángulo si aquí estamos céntrico aquí entonces siguiendo el Triángulo más o menos tienen que dar una vuelta es por donde vivían ellos antes si es verdad para allá de la casita Nestorín está bonito aquí se mira seguro y cuidado